Gia, es welcome to Tepozotlán Yo, en el mapa tu nos puedes ubicar Un centro turístico llamado Tepozotlán Es mi hood, welcome to San Malo Representa el smooth, smooth No se espante, también hay mujeres bonitas Y de aguante, levanten la mano Siempre arriba, que San Mateo Sciolo No ves como lo pintan, también Existe un respeto, cada uno se espante Cada día con su gozo de concreto Somos, gente ordinaria Pero nos ponemos el guante cuando la canción sea necesaria Y no es mala ni no es ofensa Pero cualquier gomin se pone a la defensa Gia, es welcome to Tepozotlán, homie Lugar de la cerveza, centro turístico Tepozotlán, un lugar agradable para vivir Aquí se respira aire puro, no veneno vil Pueblo mágico que muchos ya conocen Reconocen al rapero por su forma de vestir Es vivir, es vivir Y si escribes rápido, por rápido te vas a morir Versos de grito te quise compartir Conseguir, competir con el más bueno Vuelvo en San Mateo, Cholo Loma de Guadalupe, donde vivo es el motivo De fiesta rola, hola, ya llegó el snub Pa' darte unos consejos a todo el food Tomando un munadud y fumando un snub A poco no sabías, es la vida de un rapper en sus noches frías A poco no sabías, es la vida de un rapper en sus noches frías Yo te invito a que conozcas mi pueblo Si te gusta, llévate un bonito recuerdo Una foto con el abuelo Una cometa para el cielo Una cerveza para el consuelo Pero no te quiero ver tirado en el suelo Así que toma vuelo y canta Huelco de Pozzotlán, cantan Huelco de Pozzotlán Así celebramos los días con unas buenas frías Visitando los museos y las artesanías Y no te las sabías, ya que todo está caro Pero vale la pena gustarse su varo Pero te sorprendes cuando te dicen el precio Pero andas en eso queriendo dispar Queriendo comprar antojitos No te lo van a dar más barato porque le hagas ojitos Y si vinieran los domingos Así te encuentras con los gringos Y me da una emoción Saber que soy de Pozzotlán, cabrón Es el 2013, men Es el Mr. Snoop One of my crew Still Philosophic Ahí queda, bro Turístico, men